Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con la previa del Real Zaragoza-Burgos ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y esta noche a las 8 vuelve la Copa del Rey, vuelve a la Romareda recordad que el partido del otro día frente al mensajero fue fuera de casa y en este caso el sorteo nos ha favorecido porque se sorteaba donde se jugaba y en este caso el Real Zaragoza salió como local así que se enfrenta esta misma tarde a las 8 de la noche como ya comento, lo retransmiten en footers frente al Burgos Un Burgos que viene en racha, lo estábamos comentando ahora lleva 4 partidos consecutivos ganados 3 de Liga y 1 de Copa del Rey, la anterior eliminatoria Mucho mérito, 2 en casa y 1 fuera de casa Mucho mérito, viene precisamente en un momento muy muy bueno el Burgos encajando muy pocos goles, un gol en solo los 4 partidos y anotando varios o sea, porque al Málaga por ejemplo le anotó 3 goles últimamente ha anotado también un par de goles en el último partido o sea que realmente viene haciéndolo muy bien Muy muy bien, sí, parece a priori yo creo que el Real Zaragoza tuvo suerte con el sorteo más que nada por lo de ser en casa creo que es algo muy importante y luego yo me alegré especialmente de que fuera al Burgos no por ser el Burgos en sí, sino porque prefería un rival de media tabla baja de segunda división claro, para que el Real Zaragoza pasara esta fase y así poder recibir en casa a un grande de primera ahora bien, justo precisamente en este momento quizá no es el mejor momento pero bueno, sí te hay que comentar que probablemente salgan muchos suplentes de ambos equipos del Real Zaragoza lo veremos ahora más en particular pero del Burgos es muy probable que salgan jugadores que estén participando menos Sí, hemos colocado de hecho la alineación del último partido de Copa del Burgos que fue esta que veis en pantalla no sabemos si realmente se van a repetir esta alineación si salieron con los titulares, si con una parte pero bueno, esta es la que utilizó en la primera eliminatoria de Copa del Rey Sí, así que se parecerá a algo es que yo creo que no se irá mucho de esto Imaginamos que no se irá mucho con Andy Yunda Barrena en el centro del campo sobre todo hay Andy que es un jugador que sonó para el Real Zaragoza este verano el ex del Logroñés y luego dos media puntas y Alex Alegría y Guillermo dos nueves que llevan varias temporadas en segunda división de equipo en equipo y que uno, pues lo conocemos bastante por desgracia del año pasado aquí en la Romareda y bueno, como veis una alineación que no van a jugar así obviamente 4-2-3-1, vamos, me extrañaría mucho que juegase Alex Alegría tiraba a banda encarando uno para uno así que creo que será más un 4-2-2-2 con dos media puntas y dos puntas si juegan estos, repito, que no tenemos del todo claro que vaya a ser esta alineación veremos a ver, pero bueno jugadores, como veis que pese a que el Burgos sea un recién ascendido muchos ya tienen experiencia en la categoría como podemos ver ahí por ejemplo en el lateral izquierdo a Fran García ex del Albacete ya hemos hablado de Andy, Yunda Barrena Ricky, Alex Alegría, Guillermo, jugadores con muchos partidos recordad que el Real Zaragoza ya se enfrentó en Liga frente al Burgos y consiguiendo la victoria 0-1 en su campo, fuera de casa así que por lo menos esas sensaciones, aunque no se vayan a aparecer en nada los onces ya son buenas porque es un equipo al que has ganado este año fuera de casa obviamente es todo muy distinto, pero bueno, es algo que hay que comentar pues sí, mucha ilusión puesta en este partido porque ya no por el partido en sí sino por lo que decía Carmen antes, sino por la opción de que si se gana se puede recibir a cualquier primera división es muy bonito recordemos que hace dos años vino el Real Madrid a la Romareda que desgraciadamente es la única opción que hemos tenido en estos últimos años de ver a equipos top de primera división en la Romareda es verdad, pero seamos sinceros, si te viene un Levante macho, es que puedes ganar en la Romareda, es que ojo pero el Levante ahora mismo lo podrá dar casi cualquiera pero vas pasando fases y no sé, creo que es un partido que hay que ganar y insisto, muy importante el haber tenido la suerte de que te haya tocado en casa porque si ganas la siguiente ronda, seguro 100% que es en casa también, porque te va a venir uno de categoría superior así es, como veis la convocatoria también la tenéis ahí en pantalla que pocas novedades, solo la entrada de Javi Ross respecto a la última convocatoria se mantienen jugadores como Ángel López que de hecho nosotros pensamos que va a ser titular esta tarde y poco más que comentar porque es la convocatoria que ya más o menos sabemos de memoria lo único que sí que resalta es la ausencia de Nanomesa que vuelve a quedarse fuera esto indica que no está bien físicamente porque si estos últimos partidos ya no estaba jugando y ahora definitivamente se cae de la convocatoria pues es que no está bien está claro y vemos de nuevo como enfrenta el mensajero que Jim no da entrada a jóvenes del filial porque al final vemos ahí a Ángel López pero porque no hay otro lateral derecho suplente y como ahora comentaremos será titular pero no da opción a gente del filial para este tipo de partidos me sorprende quizá hoy menos que frente al mensajero pero creo que podrían haber tenido minutos sobre todo frente al mensajero jugadores como Javi Castillo que el año pasado lo vimos entrar Iván Castillo, Javi Hernández que lo vimos entrar bastantes veces Javi Hernández, no sé, futbolistas jóvenes que pueden tener minutos me sorprende, no digo que tengan que estar pero sí que me sorprende correcto, vamos a pasar a la alineación además Castillo en el medio del campo que es donde menos futbolistas hay sí, donde más dudas tenemos por lo menos porque aquí creo que hemos colocado la defensa está bastante clara Ratón en portería Ángel y Nieto como laterales que actualmente son los laterales suplentes del Real Zaragoza y Juicy Clemente como pareja de centrales sí, ya creo que ninguna duda creo que van a salir literalmente los suplentes en cada puesto claro, en el centro del campo Iñuel, Guaras y Zapater creemos que son fijos y luego lo que nos baila es la tercera pieza nosotros hemos colocado a Ibequeme porque últimamente se le está intentando dar continuidad y este fin de semana solo jugó 45 minutos pero no me extrañaría que fuese Adrián el que ocupase esa posición sí, yo creo que entre esos dos tengo muchas dudas yo también creo que puede entrar Ibequeme por lo que comentamos de que solo participó 45 minutos claro es verdad que estuvo muy mal también que eso quizás hace que no esté pero no sé si veo a Adrián saliendo de inicio tampoco quizá ya esté pensado el hecho de que cada uno vayan a jugar 45 minutos puede ser es que a mí el centro del campo Zapater, Guaras, Adrián me parece que le falta físico, velocidad ocupar campo por todas partes por eso no hemos colocado a Adrián creo que no puedes colocar a Zapater y a Adrián juntos claro por mucho que tengas que meter suplentes creo que a día de hoy no son compatibles o uno u otro claro, es que además pivote ya tienes que colocar a Eguaras o Petrovic que son jugadores ya bastante lentos de por sí que no avanzan y ocupan mucho campo entonces si ya le colocas a la Eguaras o a Petrovic me da igual indiferentemente o a Eguaras porque va a jugar él a Zapater no le puedes colocar otro jugador más que no sea por lo menos que ocupe campo ya luego lo hará como lo hará porque Ibequeme vienen unos partidos bastante flojos pero bueno, por lo menos la idea tiene que ser una idea que cuadre antes de empezar vaya, yo creo que de estos cuatro que estamos hablando los tres de imagen más Adrián jugarán tres cien por cien correcto ya tengo dudas de quiénes pero bueno, cien por cien y arriba hemos colocado a Cesar Yanis por derecha Borja Sainz por izquierda e Iván Azón en punta yo, la verdad chicos que lo tengo bastante claro tema Cesar Yanis creo que va a ser titular cien por cien yo, opinión personal creo que va a ser de inicio seguro sí, sí y Azón también no está disputando ningún minuto pero es que el otro día de nuevo en Almería ni con 1-0 perdiendo que tienes que revolucionar un poco el partido ni se lo plantea porque sale a calentar con Nieto que ahí dices es el que no va a salir ni de broma eso es una rotación de calentamiento pura y dura así que creo que hoy saldrá además se va a encontrar prácticamente por primera vez con la oficina zaragocista con minutos o sea creo que va a ser algo muy bueno porque sí creo que se le va a apoyar bastante porque leo a mucha gente que quiere verlo tiene muchas ganas de verlo no entiendo lo de que juegue tampoco claro así que creo que es una muy buena oportunidad de frente a un equipo ya de tu liga no como el otro día de frente al mensajero creo que lo puede hacer muy bien luego el tema Borja se ha medio caído del once cosa que no entiendo entonces yo creo que bueno se cayó el otro día en Almería sí, sí pero no lo entiendo porque venía siendo de los mejores sí, sí es verdad como el otro día no participo creo que hoy saldrá de inicio y por supuesto Azón es para dar la derrotación al Barrojimel creo que hay pocas dudas en casi todas las posiciones lo único que me bailaría a mí pues es lo que hemos comentado del interior del puesto de James y Beckham y arriba el puesto de Borja Sainz sí va a ser titular el fin de semana a lo mejor no lo pone de principio pero bueno yo creo que a priori si no lo puso en Almería claro a priori este es el once que creemos que va a poner y que vamos pondría mano en fuego en que va a haber pocas variaciones sí supongo que lo encontrará Bermejo que solo jugó 65 minutos el otro día creo que tendrá minutos puede ser que entre Javi Ross porque en el centro del campo estamos con más problemas con la baja de Bada puede ser que entren Javi Ross y Adrián y disputen también bastantes minutos pero por lo demás no creo que sea un partido en el que te acabe entrando gente indiscutible como puede ser el Álvaro como puede ser quizá Francho entrará porque quizá físicamente está más fuerte pero poco más no creo que en ningún momento saque Jim a los de su confianza dudo que veamos a Narvaez por ejemplo es un jugador que ha estado con molestias y el otro día jugó 90 minutos pero bueno no creo que haya mucho cambio de lo que planteamos aquí a lo que va a poner Jim última cosa chicos no estaremos en directo por desgracia porque martes a las 8 entrenamos ambos y probablemente no podamos ni ver el partido nada así que lo más esperado es que ni siquiera haya post partido claro claro si pudiésemos al final hacer algo ya avisaríamos pero bueno en principio nada recordad chicos suscribíos al canal que estamos ahí en los 6.000 dejadnos un like en el vídeo si os ha gustado y nada pues a ver qué pasa esta tarde con el raza a ver si pasamos de ronda veremos a ver chao